Y aquí todo el mundo activado como siempre gente del puerto De esa que no se espera un concierto de aeropuerto A lo que no le gusta montarse el carrito por puerto Prefiera estar en taxi que el calor le tenga recho Gente que no tiene plata pa' el niño ni los pañales Pero parecen ricos compran o cervezas regionales Esta es la pura verdad que quieres que yo te indica Si la gente porteña vacila toda su liga Suelta, suelta, suelta Jim suelta a la guía cuando quiera Esta canción hoy es mi disco nuevo Se llama Freestyle Draft Ball Y si querían dos, tenemos dos Y si querían dos, tenemos dos El tiempo se acabó, nos quedamos juntos El momento llegó, soy mi cabrón Y si querían dos, tenemos dos El tiempo se acabó, nos quedamos juntos El momento llegó, soy mi cabrón El tiempo se acabó, nos quedamos juntos El momento llegó, soy mi cabrón Y si querían dos, tenemos dos Y si querían dos, tenemos dos El tiempo se acabó, nos quedamos juntos El momento llegó, soy mi cabrón El tiempo se acabó, nos quedamos juntos